No sé qué pasará, si el sol ya brillará No sé cómo le harás, si tú quieres ir hoy ya A veces el silencio oscura, pero el tuyo me tortura Todo yo como siempre, oye dame más De lo que pido, dame más Si yo te digo, dame más Tú me verás, yo me voy pa' atrás Y no sé qué pasará Recuerdos de miradas vagas Personas con las que solía hablar Que ya no están, ¿qué más da? Hoy se van y yo me olvido Yo me olvido de todo Pásame ese burro No olvidar Pa' salirme de esta fucking realidad Mirando el techo Pasando el día, cantando como ya no es día Déjame, déjame soñarte Yo solo quiero amarte Déjame sentir que vivo Déjame flotar Déjame ser yo Déjame ser yo Todo el tiempo pensando En cosas que no puedo controlar Escucho tu alma Siento que me elevas Pensando en cómo puedo respirar Este aire que me mata Ni contigo Ni contigo no importa la plata Solo pido No me vayas a olvidar Tus besitos me hacen falta Para que Insáname Solo pésame Yo sé que Pero eres tú también Y es como soñar Mirando el techo Yo sé que Pasando el día, cantando como ya no es día Déjame, déjame sentirte Tú solo quiero amarte ¡Suscríbete al canal!